El gerundio en inglés es muy similar al gerundio en español. Lo primero es que se forma agregando ing al final de un verbo. En español es agregando ando o endo, recuerden. Y se utiliza para indicar que una acción está en proceso, como les estoy indicando acá. Aquí vamos a ver su uso en una de sus funciones principales como sujeto de la oración. Recuerden que esta es parte 1 de 3. Observen, el verbo aquí sería swim y le agregamos ing para que quede swimming. De nadar a nadando cuando es ando yendo. En este caso, como sujeto de la oración, no aplica. Observen que la m se dobla porque es un verbo de una sola sílaba que termina en consonante, vocal consonante. Entonces, swimming is a great way to stay fit. Swimming is a great way to stay fit. Observen que aquí en verde tenemos la pronunciación. Si ustedes leen lo de aquí abajo, seguramente les terminará sonando como las letras negras. Y esta oración lo que dice es que nadar es una excelente manera para mantenerse en forma. Observen que swimming no traduce entonces nadando porque es el sujeto de la oración. Sigan para más.